Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 20 de Fitness Virtual. Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer una rutina de abdominales. Para eso vamos a necesitar solamente una colchoneta, algo para poder trabajar cómodos en el piso. ¿Está? Vamos a arrancar entonces con la entrada en calor. Arrancamos entonces con la entrada en calor. Vamos a empezar a hacer un trotecito en el lugar. Sigo, otro trotecito. Muy bien. Separo piernas, vamos a ir a un lado, subo talones, voy hacia el otro, subo talones. Ahí, subo, subo a un lado y al otro. Junto los pies, subo talones. Y eso. Un poco más. Subo talones. Bien. Piernas extendidas, separadas. Vamos a un lado y al otro. A un lado y al otro. Eso. Presiono una y la otra. Muy bien. Seguimos. Un poco más. Vamos ahora, rodillas arriba. Una y una. Subo. Una rodilla, la otra. Sigo. Muy bien. Subo. Eso. Un poquito más. Traigo el abdomen, la misión de la pierna. Seguimos. Vamos ahora, talón a la cola. Brazos hacia atrás. Vamos. Talón a la cola. Muevo los brazos hacia delante, hacia atrás. Así. Así. Un poquito más. Sigo. Vamos ahora, con sentadillas. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Eso. Bajo. 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 Bajo la cola bien hacia atrás. Las rodillas no pasen la punta del pie. Separen los pies un poquito más de ancho de cadera. Y bajo. Vamos cuatro más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Vamos trotecito en el lugar. Muy bien. Sigo con trotecito. Muevo las piernas. Movemos los brazos. Muy bien. Excelente. Voy a separar piernas. Vamos a ir hacia un lado. Despego el talón. Hacia el otro. Despego el talón. Un lado. Despego. Despego. Eso. Despego el talón. A un lado y al otro. Eso. Despego. Muy bien. Despego. Despego. Despego bien ese talón. Arriba. Muy bien. Vamos. Excelente. Un poco más. Despego ese talón. Uno. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y me quedo con piernas separadas. Flexiono un lado. Y al otro. Un lado y al otro. Buenísimo. Sigo. Muy bien. Seguimos. Vamos, cuatro más, una, dos, tres, cuatro, rodillas arriba, toco, una y una, botones brazos, arriba hacia abajo, eso, sigo, eso, seguimos un poco más, le activamos, nos preparamos para la rutina, preparamos el cuerpo, bien, vamos ahora a talón a la cola, muevo los brazos adelante, atrás, sigo, buenísimo, más, activo, eso, seguimos, adelante, y último ejercicio, sentadillas, separo pies, ancho de cadera, bajo, y subo, vamos, último ejercicio dentro de calor, ya, bien, eso, bajo y subo, ya entraron en calor, muy bien, vamos, cuatro más, cuatro más, una, dos, tres, cuatro, ya aflojo, no queda un buen trote, relajo las piernas, muy bien, con piernas, con brazos, excelente, separo las piernas, vamos a tomar aire, y lo soltamos, un poco más, última, excelente, terminamos esta entrada en calor, se buscan ahora las colchonetas, y comenzamos la rutina, muy bien, llegamos al primer bloque, vamos a hacer tres bloques, y en cada bloque vamos a repetir tres ejercicios, ¿está?, tres ejercicios distintos, muy bien, vamos a hacer el primer ejercicio, vamos a trabajar toda la rutina abdominales, primer ejercicio, nos vamos a acostar, boca arriba, vamos a poner planta de pie juntas, separo las rodillas, las rodillas quedan bien hacia abajo, me pongo manos en la nuca, y lo que voy a hacer es subir y bajar, vamos a hacer 20 abdominales de estos, ¿listo?, comienzo. 10 más, 10 más, muy bien, vamos ahora, segundo ejercicio, manos en la nuca, mantengo cabeza, escápula arriba, extiendo las piernas, tijerita arriba y abajo, vamos a hacer 30, ¿listo?, preparados, va, 17, 28, 29, 30, excelente, y el tercer ejercicio, arriba, vamos a hacer una plancha con los brazos extendidos y me voy a tocar el hombro, ¿está?, eso lo vamos a repetir 20 veces, ¿listo?, me preparo, va, mantengo arriba, me pongo bien en posición y toco, 20 veces, 10 más, bien, aflojamos, volvemos al primer ejercicio, me acosto, boca arriba, planta de pie juntas, manos en la nuca, 20 abdominales cortitos, ¿listo?, pa, sigo, dos más, cinco más, y ya, muy bien, mantengo ahora cabeza, escápula arriba y cortito, arriba y abajo, hacemos tijerita, ¿listo?, preparados, listo?, va, 30, 30, muy bien, arriba, hacemos la plancha, vamos a poner en posición, brazos extendidos, hacemos 20, y toco hombros, es 1, 2, 3, ¿está?, contamos 10 de cada lado, preparados, listo?, mantengo arriba, comienzo, 10 más, y ajo, bien, vamos ahora con la última vuelta, son 3 vueltas, me voy a acostar, boca arriba, vamos a hacer el primer ejercicio, planta de pie juntas, recuerden, las rodillas las llevo bien hacia abajo, me acuesto, manos en la nuca y hacemos 20 abdominales cortitos, ¿listo?, va, y 20, muy bien, ahora, siguiente ejercicio, manos en la nuca, mantengo cabeza, 3, escapula arriba, piernas extendidas, tijerita, 30, ¿listo?, va, y arriba, plancha, la última, de esta rutina, de este bloque, ¿listo?, me preparo, brazos extendidos, en posición de plancha, toco hombros, va, vamos, 10 más, excelente, aflojó, muy bien, hemos terminado entonces, este primer bloque, pasamos ahora al segundo, ¿estamos?, vamos a seguir trabajando con la colchoneta, hidratense, y nos vemos en el segundo bloque, llegamos al segundo bloque, vamos a repetir, vamos a hacer 3 ejercicios distintos, y los repetimos 3 veces, ¿está?, primer ejercicio que vamos a hacer, voy a recortar boca arriba, voy a poner las manos al costado, lo que voy a hacer es estirar las piernas, flexiono, y subo y despego la cola, estiro, flexiono, despego la cola, ahí, despego la cola, esto lo vamos a hacer 20 veces, ¿está?, ¿listo?, flexiono las piernas, comienzo, va, 1, 2, vamos, 10 más, vamos, 10 más, y aflojamos, excelente, siguiente ejercicio, brazos extendidos al costado, piernas flexionadas arriba, y vamos a hacer 20 repeticiones de, extiendo una, vuelvo, extiendo la otra, ¿listo?, 20 repeticiones, preparados, va, 14, vamos, 5 más, y aflojamos, muy bien, vamos ahora arriba, vamos a hacer una plancha, misma posición que la anterior, pero ahora en vez de tocarnos el hombro, vamos a tocar el piso cruzadito, ¿está?, se los muestro, nos ponemos en posición de plancha, y vamos a tocar el piso cruzado atrás, ¿está?, ¿listo?, 20, 20 repeticiones, comienzo, 5 más, y abro excelente, primera vuelta vamos ahora por la segunda puesto boca, ahí va primer ejercicio, brazos a los costados extendiamos las piernas flexionamos y despegamos la cola flexiono rodillas listo, extinto flexiono, subo la cola cinco más y abro, un juego excelente siguiente ejercicio vamos a hacer ahora extiendo una pierna y la otra 20 repeticiones preparados brazos a los costados contraigo bien ese abdomen piernas arriba comienzo cinco más y abro vamos excelente vamos arriba vamos ahora por la plancha ponen cero brazos extendidos y toco el piso cruzadito dos en posición subo toco 20 veces 10 más excelente flojo vamos ahora por la última vuelta de esta rutina bien puesto boca arriba brazos al costado del cuerpo extendiamos las piernas volviamos en flexion y despegamos la cola 20 veces listo bajo cinco más y aflojo muy bien piernas flexionadas extendemos una y la otra preparados listos comienzo 10 más excelente aflojo vamos por la plancha último de este segundo bloque plancha y toco cruzadito listo me pongo en posición listo vamos 10 más muy bien excelente terminamos entonces con este segundo bloque descansan y nos vemos en el tercero llegamos al último bloque tercer bloque vamos a volver a hacer tres ejercicios de abdominales y lo vamos a repetir tres veces ¿está? primer ejercicio me acuesto boca arriba manos en la nuca piernas flexionadas voy a subir y a bajar cortito 20 veces listo va 10 más muy bien aflojo ahora 20 repeticiones también pero de abdominales cruzaditos como lo vamos a hacer extiendo una pierna voy a hacer la pierna flexionada cambio y voy a hacer la otra listo preparado va aflojamos arriba y el ejercicio plancha brazos extendidos vamos a acercar rodillas al pecho una y una listo vamos a hacer 20 también brazos extendidos me pongo en posición de plancha y acerco rodillas listo va 10 más 10 más y acerco buenísimo vamos por la segunda vuelta me apuesto un poco arriba piernas flexionadas manos en la nuca 20 abdominales cortitos va se aflojó vamos ahora con abdominales cruzados 20 listo va y acerco arriba plancha me preparo rodillas que aguante brazos extendidos acerco una rodilla y la otra 20 repeticiones listo preparados va y bajo excelente vamos con la última vuelta de esta rutina me apuesto boca arriba 20 abdominales rectos 20 cruzaditas listo comienzo listo cruzadito ahora listo va y aflojamos arriba y última plancha llevamos rodillas al pecho ponemos brazos extendidos listo arriba comienzo 10 más y aflojamos buenísimo hemos terminado entonces con esta rutina de abdominales pasamos ahora a la parte de estiramiento llegamos al estiramiento vamos a estirar primero el abdomen nos vamos a posicionar boca abajo boca abajo manos van a altura el techo y vamos a estirar brazos llevo el mentón hacia arriba los hombros hacia abajo y estiramos y aflojamos vamos una vez más listo arriba y aflojamos excelente excelente vamos ahora a llevar la cola a los talones y nos vamos a estirar hacia adelante me relajo muy bien me voy a poner descostadito me voy a tomar del empeine y lo voy a empujar hacia atrás y estirar cuádriceps con la pierna de arriba aflojamos con la otra pierna hacia el otro lado me tomo el empeine lo empujo y bajo separo piernas ancho de cadera bajo a tomarme la punta de los pies mantengo y aflojamos flexiono una pierna a la otra estirada voy a tomar la punta de pie recuerden que son 10 segundos cada posición vamos a cambiar ahora con la otra pierna mezclito muy bien juntamos la planta de los pies los talones bien cerca de la cola y llevo las rodillas hacia abajo y la estiro 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 así bien ahora vamos a estirar los brazos cruzo un brazo sobre el pecho y lo empujo cambiando vamos a bajar el otro ahora los ojos vamos a bajar adelante empujo vamos a bajar manos juntas empujo hacia adelante la espalda de la bolita vamos más atrás hacia adelante vamos más atrás muy bien hemos terminado entonces con esta rutina esta clase número 20 de fitness virtual espero que les haya gustado que la hayan disfrutado nos vemos la próxima clase les mando un beso a todos y que sigan bien